Ok, por fin ha tardado, eh, ha tardado, por fin el puto anime se pone interesante con las peleas, coño, por fin, aunque es una pelea nada más, pero eh, hagamos algo, coño, eh, la hora, joder, uff, que bien te ha hecho, ah, ahora, bueno, sobre todo, bueno, sobre todo, me acabo de ver el capítulo 5, de Tensei Chita, la Ken de Chita, como siempre, si queréis ver mi nación, Direct on Troll, bueno, ya os podéis suscribir y verlo resubido, 250 likes de un capítulo gratis hasta que me lo habéis propiado en Twitter, eh, dejaré un clic en una parte del capítulo a cada vez con la reacción a una parte, y el mejor comentario ha sido el de el de Esther Ben en la escena del baño, cuando llegan las dos chicas en vez de hablar en el baño, desnudas, hablan en el otro sitio, es una pena, pero bueno ah espera, da igual eh, da igual capítulo, pues bueno, tenemos la estampida y todo el capítulo es pelea, literalmente todo el capítulo es pura, 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 pura pelea tenemos a los, eh, otros, los secundarios, viendo el, la sangría que ha hecho Fran, vale mientras Fran y la espada hacen algo muy siempre, primero, antes de nada, nos ponen algo que no va a funcionar, vale estoy seguro, no, y qué raro que no lo han hecho al final, vale que, eh, bueno, consiguen este objeto que si habéis jugado muchos RPGs de dungeons, no, vale eh, algo más antiguos porque en los modernos ya no está, por desgracia vale ya han hecho, ahora en los modernos cuando entras en alguna dungeon, mira el Genshin Impact por ejemplo, aunque bueno, ahí no es un buen ejemplo para que entendáis, vale, cuando acabas la dungeon te teletransporta afuera y ya está, no pues en los antiguos, vale eh, Dragon Quest VIII, vale, para que pongas un ejemplo cuando acabas una dungeon vale, tenías un hechizo subías de nivel vas, vale, normalmente lo que pasaba es que el boss te hacía subir siempre de nivel para así recuperar los PVs y los PMs, no, la magia y la vida o te lo recuperaban automáticamente para acabar con el boss, vale y entonces tú tenías un hechizo básico de nivel 1 que te hacía telehuida que hubieras de la mazmorra, vale o había objetos básicos hasta en SAO la cuerda huida de Pokémon, coño, gracias la cuerda huida de Pokémon, joder la cuerda huida de Pokémon de toda la puta vida vale, la cuerda huida de Pokémon, vale eh, pero os voy a poner un ejemplo, vale, que es lo que debería lo que va a pasar, vale ¿quién conoce a esta chica de aquí? vale, es obvio vale, de que la pluma que están usando para huir no va a funcionar vale eh, lo jodido es que pensaba que le iba a usar cuando pierde los brazos Fran ¿no? cuando Fran pierde contra el demonio y pierde los brazos y he dicho, coño, van a huir ahora no, no, no han huido en ningún momento dicen que van a huir, pero coño ya se ha perdido o sea, Fran ha perdido ya bastante así que no sé qué va a pasar en este video pero bueno, veremos pero bueno, Fran está peleando, ¿no? eh, y me gusta lo que hace en la espada, ¿vale? para que no sospechen no, no mata a todos los goblins plus a algunos le quita solo el cristal no a todos les quita el cristal así que a algunos lo mata normal y a otros a solo el cristal y los que absorben el cristal los ponen su inventario para que así no sospechen nada la espada, otra cosa no pero precavida es la hija puta eh, y bueno Fran empieza a matar, 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 matar a todo Dios después lo destruyen con explosiones me gusta como hablan de las habilidades por ejemplo aquí vemos la Parallel Throats en Kumoko lo hacen mejor ¿vale? en Kumoko también tienes habilidad de pensamiento doble ¿vale? es una habilidad muy rota porque haces Kumoko tiene 5 o 6 ¿vale? esa puta en Kumoko tiene 5 o 6 Parallel Throats ¿vale? en la espada tiene 2 que sirve hacer más hechizos más cosas pero Fran no puede hacerlo porque desde el punto de vista lógico pensar el doble te mete un daño en la cabeza de la hostia solo pensar en un segundo ¿vale? pensar en pensar dos veces mientras yo pienso en un problema de matemáticas sumar 325 más 228 a la vez estoy pensando en cómo me voy afuera a la puta de tu madre vale a secas ¿vale? algo así eso se lo he jodido por eso Fran no puede hacerlo lógico son habilidades que causan demasiado estrés a la espada no porque no así ¿no? así que nada llegan los llevan ahí llegan hasta el goblin rey goblin esto hablan del plan y me encanta lo que pasa aquí lo hacen de forma cómica lo cual no sé si me gusta que lo hagan cómico pero sí que lo hacen de forma lógica ¿vale? en el capítulo 1 ¿vale? vimos cómo la espada mató a un rey goblin que era un puto rey goblin ¡pium! ya es una buena Kumoko lo hace con diferentes personalidades para así no tener que ser ella misma es una buena excusa lo que hace Kumoko aparte lo que hace Kumoko es no solo personalidades hace que la mente doble nada más haga una cosa por lo cual su mente doble se caracteriza para tener una acción nada más la cual le permite hacer cualquier cosa por eso Kumoko está bien hecho la personalidad doble lo que hace en realidad es una subtarea no nada más hace una subtarea una subtarea y ya está pero bueno a lo que voy básicamente los bombardean con explosiones de fuego y sin querer mata al rey y a la reina la espada ¿vale? a secas sin querer mata al rey y a la reina Fran se cabrea un poquito pero bueno es que eran muy débiles llegan a la otra dungeon en la otra dungeon nos salen un ejército infinito de bichos son muy débiles pero es un ejército infinito y dirás tú ¡uh! que peligroso no porque son tan putamente débiles que aunque sean infinitos la espada puede hacer telequinesis y paros en el aire y Fran va sencillamente pillando experiencia a punta pala pero después de media hora como que se cansan un poco después de media hora literalmente se cansan un poco y ven que está el líder para invocar ¿no? se acaban con el líder y van a la segunda dungeon no sé si antes descubrieron un par de habilidades extra ahora puede invocar ya veremos que uso le da ¿no? y vemos como cuando van a entrar a última dungeon ¿no? ya notan la presencia del enemigo según el espada es más fuerte que el slime que fue el que es el bicho más fuerte que peleó él así que es el enemigo más fuerte que vamos a pelear de momento así que empieza a toparse resistencias power ups le empieza a pedir buffos a punta para la pobre nego-chan llegan y nos presentamos un poco demasiado diálogo después ¿vale? como tensión 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 ¿no? se presenta el demonio y aquí hay algo interesante ¿vale? porque el demonio es un rango B ¿no? que nunca el espada puede con algo tan bestia así que están acojonados aparte las habilidades que tiene y las estadísticas son absurdas ¿vale? y los jodidos que yo vi las skill taker y he dicho están jodidos porque el skill taker es un poder absurdo ¿vale? pero bueno no se lo hace las espadas ahora lo tenemos ahí a ver qué tal ¿vale? así que va el capítulo pero bueno pero obviamente ese no es el dungeon master el dungeon master es un goblin de mierda que lo podría matar yo con la polla ¿vale? es un puto feo de cojones no tiene estadísticas no tiene nada ¿vale? es un mojón esto es como Babidi y Monstro Boo ¿vale? pero la cosa es que el demonio todo lo todo dice cállate en la puta boca y no lo mata raro ¿por qué el demonio no mata al dungeon master? yo creo que el punto débil del demonio es el dungeon master como Bills y el Kaioshin para que entendáis ¿vale? básicamente se acaba con el dungeon master creo que el demonio va a irse a la mierda porque al fin y al cabo es su invocación ¿no? porque no veo cómo pueden ganar al demonio sin eso creo que sale el punto así como van a ganarlo creo es la única que se me ocurre porque básicamente la pelea empieza ¿no? y ya nos cuenta ¿no? la parte la espada cuando lo bufo que se pone cuando vea el demonio se mete 500 de poder ahora con la habilidad esa de poner maná el maná igual el poder en la espada la espada se pone 500 de maná 500 de poder y casi pierde así que empieza la pelea pim pam pum pim pam pum Fran más o menos gana porque en habilidad es mejor que el demonio pero el demonio empieza a usar y haciendo referencia a dragon ball el shunkanido la conversión momentánea ¿vale? y como buen dragon ball hace ataque por la espalda y le corta los brazos las manos a Fran Fran queda en shock Fran queda en shock absoluto está a punto de morir pero obviamente la espada lo salva le hace un regenera le hace un se las clava y modo claymore la oscura el demonio se sorprende y empieza la pelea ahora la vió por sorpresa pero yo no la vió la vió por sorpresa otra vez así que ahora sabe que siempre va a atacar por la espalda con el shunkanido este de mierda lo cual tiene mucho sentido porque no es un shunkanido no es una tetraspulación es magia de sombras magia de oscuridad se pone en su sombra para salir así que se dan cuenta que tienen que volar y pelear ahí le hacen un golpe pero tampoco hace nada porque aparte de tener regeneración del demonio también es inmune al veneno así que están jodidos no lo siguiente no pueden hacer absolutamente nada en ningún apartado pero como he dicho antes en pelea cuerpo a cuerpo van ganando poquito a poquito así que el demonio ahora lo que va a hacer es el skill taker y quitarle la habilidad a Fran con la espada lo cual no debería ser mucho porque recordemos que lo que tiene Fran es la espada no ella ella apenas tiene nada porque todas las habilidades que tiene Fran son gracias a la espada así que si le hace skill taker a Fran debería el demonio subir de nivel porque son habilidades compartidas si no se lo quita la espada si se lo puede quitar otra cosa porque al fin y al cabo y se cae protagonista la espada así que claro que tan peligroso es obviamente lo que pasa ahora es que Fran tiene cero habilidad con la espada lo que ha conseguido estos días con la espada todas las habilidades que ha conseguido con la espada ella es por sí sola ese poder extra si Fran era nivel 1 quizás nivel 3 con la espada ahora más los 7 de ella pues harán un nivel 10 para que entendáis ahora es nivel 0 pero sigue teniendo nivel 7 de la espada así que no lo he explicado debería bajar pero que tanto baja porque claro no va a bajar a tope porque lo tiene la espada así que es raro se ha acabado el capítulo justo cuando le hace el skill taker y se supone que le ha quitado la habilidad a Fran pero claro no nos muestra que ha pasado así que ahora son teorías que ha pasado que tan débil es a Fran ahora mismo le ha quitado la espada se lo puede quitar porque entonces el demonio está muy roto porque es el protagonista y se cae todo este entrenamiento se va a la mierda si lo matan lo van a recuperar ahora no pueden ganar porque estaban más o menos equilibrados y ahora que Fran ha bajado un poco de niveles ya no pueden ganar por lo cual la única forma de ganar sería ir a por el puto dungeon master y que de alguna forma matarlo haga que el demonio huya y aparte obviamente van a poner la escena de la pluma la cual no va a funcionar y van a poner tensión así que a ver qué pasa en el siguiente abril porque ganar no pueden ganar si ganan es por un guionazo de la hostia y sería una puta porque todo lo que se te anime para mí no para mal está muy bien hecho ¿vale? es muy lento muy tranquilo muy bien hecho así que me daría un poco de pena sinceramente que lo digo totalmente en serio que tal cual que ahora se me necesita un guionazo para ganar al demonio porque no pueden ganarlo y es que no pueden no pueden ganarlo de ninguna forma ¿y si no? ¿se os ocurre alguna? quizá 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 a la gente que ha ido el manga a la novela pero bueno es que no se me ocurre otra simplemente no se me ocurre otra mmm ah, todo esto y es el ¿cómo decirlo? cuando están en la parte de power up antes de entrar a por el demonio la espada motiva a a a Fran diciendo que le va a dar de comer curry no es por nada pero soy el único que piensa que eres una cipolle quiero decir, la es de pollo frito o sea no sé, ¿me entendéis? ¿me, me, o no? ¿sí o no? como, es una furra, le va a dar curry pero bueno, japonés sí curry, tío como el sushi si ganan porque matan al Dungeon Master es un mirazo no, todo lo contrario es lo más lógico no pueden ganar al demonio por lo cual, la única forma de ganar al demonio sería matando al Dungeon Master y que eso le devuelva al infierno no sé si me explico es que tiene que ser eso por pelotas o sea, el demonio es que lo digo por general por la escena la escena en la cual la escena del demonio donde para pensar que busco el demonio no tiene respeto ni miedo ni nada a su Dungeon Master y el Dungeon Master necesita controlarlo y el demonio le invete esto pero en vez de matarlo vale le hace un tiro de advertencia por aquí no se ve muy bien pero se supone que le intenta golpear vale y le amenaza vale le amenaza cada tema es inútil o te mataré obviamente esto es una amenaza estúpida porque podría matarlo en cualquier momento y hemos visto como este pavo no tiene ningún puto escrúpulo es un puto demonio así que me huele y os lo digo tan en serio que el punto débil del demonio es el maestro no sé cómo se van a dar cuenta yo que sé quizás a ver vamos espera voy a activar mis poderes vale a ver el skill taker no funciona o sea funciona vale pero como he dicho antes la espada no sirve de nada vale o sea aunque le quita 3 puntos o 2 niveles a Fran o quizás no funciona por la protección de la espada misma vale quizás el skill taker no funciona por eso es un click hanger falso vale y si funciona de mierda funciona vale por lo cual como la pelea está muy nivelada como hemos visto el dungeon master va a querer ayudar y el demonio no va a querer ayuda porque es un demonio o quizás sí pero el hecho de que esa ayuda va a hacer que la espada vea al dungeon master lo ataque o daño colateral y vea como el demonio se preocupa y entonces diga algo así justo mira gamer acabas de decir lo mismo que yo lo mismo que yo esa es la apuesta porque claro se da cuenta de golpe que el dungeon master es malo cuando ya le ha hecho la evaluación no tiene sentido claro no puedo por lo cual tiene que ser algo así tiene que darse cuenta que el demonio protege al dungeon master y decir por lo cual obviamente como he dicho antes al fin y al cabo el demonio es una invocación del dungeon master al ser una invocación hay que acabar con el invocador hace caso la cosa es si le van a ganar o no claro porque al momento en el cual el momento en el cual como decir el momento en el cual el joder como lo explico el momento en el cual el demonio el dungeon el demonio protege al dungeon master el demonio pierde mucho porque ahora se darán cuenta que tiene que estar protegiendo a alguien ese es el típico momento en el cual Piccolo con Gohan en la saga saiyan Piccolo podría pelear pero como tiene que estar protegiendo al inútil de Gohan muere por eso algo así puede pasar porque al fin y al cabo el demonio tiene muchas habilidades útiles que querrá la espada como el skill taker esa habilidad está muy ronda solo pensar que con el skill taker la espada ya lo tiene que consumir cristales si consigue la habilidad de skill taker la espada ya lo tiene que preocuparse de consumir cristales porque tiene que hacer eso y se caga con la habilidad y ya está aunque bueno no se iría subiendo de nivel pero y también por eso estilo muy bien dicho como el demonio no sabe que la espada está viva cosa muy rara porque la ha visto muy vegetal otro ejemplo muy bueno Batman como Emilio perdió contra Eri por Eri oh que hijo de puta esto es muy buena muy buena referencia gracias muy buena referencia hijo de puta como se ha dolido se ha dolido hijo de puta pero bueno pero bueno algo parecido así que puede ser puede ser el problema ahora mismo que veo más problemático de esta mierda es que va a pasar después de esto porque tenemos una pelea que está siendo muy buena y muy épica pero es rango B aunque da rango A rango S pero coño ya es un nivel muy alto y esto pasa en muchísimos Ysacais en muchísimos putos Ysacais pasa este de nada más iniciar una pelea épica que es como tío acabamos de iniciar no puedes ponerme un bicho final vale o darle mucho tiene todo mientras los Ysacais tienen dos problemas potenciar mucho la prota al inicio y darle una pelea épica al inicio vale solo mira Rimuru por ejemplo Rimuru no vas a empezar le dan el poder de un puto dragón legendario imposible de ganar sellado que es como un ah bien te pasaste el juego nada más empezar y luego ah y vienen peleas serias no no hay ninguna pelea seria en ningún momento en Slime hay ninguna pelea seria pero bueno con Rimuru me quiero decir con Rimuru en cambio Kumoko sí Kumoko sabe hacer sabe dar tensión pero bueno ya no ya no el anime de Kumoko ya no ya no he tensión ninguna aparte que Kumoko ha hecho una cosa muy igual da like y eso me cae ya no me cae ya salen ya no no